Ahora las calles limpias, tenemos el apoyo de la Policía Nacional, Serenazgo y Policía Municipal de todos, ordenando alrededor de nuestro mercado central y también le pido a mis amigos comerciantes que sigan ordenados deben ubicarse en donde la municipalidad decide bueno, tranquilamente el día de hoy, lo están tomando con mucha cautela y estamos viendo también en donde ubicarles para ver que vendan ordenadamente, pero la mayor parte de la comisión estamos sugeriendo que en el cozo, en el emprendedor ahí es la venta de verduras, venta de ropa todos los comerciantes ambulantes que han estado alrededor del mercado central si hay espacio, por decir, alrededor del cozo taurino ahí hay espacios que puedan vender sus frutas, puedan vender su ropa, verduras hay espacio y hay el administrador que les va a ubicar ordenadamente permanentemente es el acuerdo de la comisión y tiene que mantenerse la sostenibilidad con el apoyo de la Policía Municipal, Policía Nacional, Fiscalía y también el resto de diarios en todas las esquinas es la coordinación que personal tiene que estar a diario para no dejar a los comerciantes ambulantes que puedan vender acá y también le pido a mis amigos comerciantes que tienen que acatar las órdenes porque hay una ordenanza municipal de pasar a donde la comisión decide el día de hoy no se ha decomisado hemos llegado al buen entendimiento y parece que los comerciantes no están sacando a las avenidas a vender están acatando las órdenes y ojalá, les pido a mis amigos comerciantes que sigan también acatando estas órdenes ¡Gracias!